... Tan sencillo como llegar a la consulta del nutricionista, obtener algunos datos y conseguir al instante una dieta personalizada. Esto es lo que hace VitaDieta, una herramienta web que han desarrollado desde IGEA Salud y Nutrición, una spin-off de la Universidad de Granada. Es una herramienta para que un profesional que hace dietas para otras personas pueda tener esa dieta en 5 segundos. No vale solo tener una opción que me cubra nutricionalmente esas necesidades, sino que la opción sea atractiva y la opción sea adecuada para lo que necesitamos mucha variedad y tengamos esa posibilidad, esa varita mágica que le da mucha variedad al paciente. Detrás de esta herramienta hay un trabajo de análisis de las propiedades de cada alimento y de configuración de sus valores nutricionales. Introduciendo los datos necesarios, el programa le genera al profesional no solo la dieta, sino incluso las recetas para preparar cada uno de los platos. Los mismos nutrientes con distintos alimentos. Y ahí entran las preferencias, los gustos, las alergias. Por eso no vale solo tener una opción que me cubra nutricionalmente esas necesidades, sino que la opción sea atractiva. Ahora trabajan en una aplicación de cara al usuario no profesional que tendrá formato de app para móviles y tabletas y más específica con el tipo de dieta. Lanzar también una aplicación para usuario final, pero que haga dietas diferentes. El acceso al tratamiento a la dietoterapia de patologías como diabetes, algunos tipos de cáncer... De momento la herramienta supondrá un coste para el profesional en función del número de pacientes a los que trata.